¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal. Como lo pudieron leer en el título, voy a estar respondiendo varias de las preguntas que me hicieron mis chicas del Team Roxy Bella Instagram. Así que si tú no me sigues por allá, te invito a que lo hagas porque me gustaría seguir haciendo este tipo de videitos y así aclararle sus dudas y enviarle saluditos. Pero bueno, vamos a comenzar con este video. La primera pregunta que voy a estar respondiendo es para la hermosa Eandurai 80. Y dice, siempre que me pongo máscara de pestaña, parpadeo y me mancho el maquillaje. ¿Qué técnica puedo usar para evitarlo? Una de las cosas que yo hago para que eso no suceda cuando sé que mi pulso no está muy bueno, es colocar mi dedito aquí arriba y miren cómo de una vez sobresalen las pestañitas. Y lo que hago es aplicar la máscara y se mancha es el dedito y no tu maquillaje. La siguiente pregunta es de Jessica Martínez Sembrano y dice, Roxy Bella responde, saludos desde México. Un besote para México y mi pregunta es, ¿es cierto que solo con productos profesionales podemos lograr maquillajes perfectos y que duren más besos? Bueno, si siguen mi canal desde hace muchísimo tiempo se han podido dar cuenta que yo puedo lograr esos tipos de maquillaje profesionales utilizando productos totalmente económicos de farmacias y supermercados. La durabilidad solamente va a depender en la forma en cómo apliques el producto, de cómo lo selles y qué te apliques antes de aplicar tu base y todo ese tipo de cosas. Alondra Makeup Blog me dice, ¿cuál fue tu mayor impulso para no desmayar en este mundo? A ver, vamos a ser bastante francas y honestas y es que en este mundo del maquillaje hay muchísimas chicas que hacen lo mismo que uno. Sin embargo, yo siento que nos caracteriza a cada una de nosotras, es nuestra personalidad, la forma en la que explicamos, en cómo nos maquillamos. Cada una tiene su estilo, cada una tiene una forma distinta a dirigirse a su público. Así que, como saben, yo no solo busco impulsarlas a ustedes para que se quieran maquillar, sino que se sientan bien consigo mismas. Y que si yo pude llegar a este punto, ¿por qué tú no puedes? Ok, la siguiente pregunta es de Nena Penap y dice, Roxy Bella responde, en uno de tus videos de YouTube dices que te depilas la cara para que el maquillaje quede perfecto. ¿Cuál es la técnica depilatoria que usas? Gracias y saludos desde Cúcuta, Colombia. Un besote para ti, hermosa. Y sí, yo para maquillarme tengo como que un cuidado de la piel, como cremitas. Hace ya varios meses atrás empecé a depilarme la piel, o el rostro mejor dicho. No es lo mismo maquillar. Encima, haz tú misma la prueba. Colócate base aquí y colócate base en esta área que a veces no solemos tener vellitos. Y vas a ver la diferencia en cómo aquí se va a ver la piel. Con mucha más textura, a diferencia que esta área. Alondra Frey me pregunta, ¿qué cámara utilizas para grabar? Y hace poco acabo de adquirir la cámara Canon, la 5D Mark IV. Esa es la que han visto desde hace alrededor de un mes aquí en mi canal. Mi bella Paulina García dice, Roxy, ¿cuál fue tu primera paleta de maquillaje? Si me siguen desde mis primeros videos, no recuerdo perfectamente, pero sé que fue una de estas dos paletas. Con esta realicé muchos tutoriales de maquillaje. Al principio eran las únicas que tenía. Así que con esto hice maquillaje de noche, maquillaje de día, mis cejas. Y después fue que pude comprar otra y también fue de NYX. Y fue esta, que para mí esto era guau. O sea, tengo la mejor paleta. Para mí esto era la paleta de mis sueños. Guau, hay una pregunta que se repite muchísimo y es, ¿cómo cubrir las ojeras? Primero lo que tienen que hacer es aplicarse un producto que neutralice el tono oscuro de sus ojeras. A mí me gusta mucho esta paletica de L'Oreal porque con ella pueden lograr ese efecto. Primero se aplican este color. Se van a aplicar este color en su ojera, que es como un salmón. Luego de eso van a aplicar su base de maquillaje y luego es que van a aplicar un corrector mucho más clarito. Y con eso van a lograr de que su ojera no se vea para nada. Si tú tienes un caso muy extremo como las bolsas debajo de los ojos, entonces por aquí te voy a dejar un video donde te explico el paso a paso, cómo las puedes cubrir porque se realiza una técnica diferente. Kimberly Piso Lavanderos Dice, hola mi bella, ¿cómo lograr que mi maquillaje no se vea como fantasma con flash en las fotografías? Esto tienen que tener muy muy presente, son los productos que utilizan porque no es lo mismo maquillarte con luz natural que con luz artificial. Empezando por allí. Segundo, que los productos que dicen tener protección solar como las bases de maquillaje son las que mayormente provocan el efecto de que te veas como fantasma y también los correctores. Así que mis bellas, tienen que estar pendiente con este tipo de cositas, aunque he visto casos que los productos no dicen nada de esto y sin embargo con el flash se nota lo blanco de tu cara. Victoria Piso C, Piso 02 ¿Cuál es el labial mate que recomiendas de farmacias? Saludos, porque ninguno dura. A ver, yo tengo dos labiales preferidos de farmacias o supermercado. Este es de la marca de Pixi by Petra. Es un labial bastante líquido pero cuando se seca, de allí no se mueve ni que tomes agua. Lo mejor de todo es que ni se siente en los labios. Este es uno de mis favoritos, solo que todos los tonos son como que muy parecidos en esta gama de colores de rositas, naranjitas. Pero también tengo otros favoritos y son los de L'Oreal de la línea de Infalible Pro Mate. Lo único que tienen que tener en cuenta con estos labiales es que no recomiendo aplicarlos con el aplicador que trae porque los labios quedan como muy húmedos, se sienten pegajosos. Así que lo que te recomiendo es que lo apliques con una brochita y poquita cantidad porque sí tienen muy buena cobertura y cuando se secan no se mueven ni con toallitas desmaquillantes. Imagínate lo buenos, buenos, buenos que son. Ni se sienten en los labios. Sinti 20, piso 11, dice Hola Roxy Bella, me hace demasiada falta que me contestes este mensaje. A lo mejor mi pregunta no va relacionada a lo que te refieres, pero dentro de un mes tengo un evento súper importante que es la fiesta de graduación de mi novio y quisiera saber si aún estás maquillando. Yo vivo en el área de Houston. Me hace demasiada ilusión que me maquillaras. Por favor Roxy Bella, contéstame. Muchas gracias mi Bella y ella forma parte del team Roxy Bellas y de un millón de bellas. Ok, primero no estoy maquillando. Solo lo hice por dos meses aquí en Houston y era para yo seguir aprendiendo, relacionarme un poquito más con las texturas, los colores de pieles. pero te informo que te voy a maquillar el día de la graduación de tu novio. Ya mismo te voy a seguir para que me escribas un mensaje y así poderte ver fabulosa el día de la graduación de tu novio. Janet Rodríguez 189 piso Jr. dice Cuando me pongo en la base se me notan las líneas de expresión debajo de los ojos y cuando no tengo, no se notan. ¿Qué hago? Sigo tus pasos de la prebase. Corrector, polvo traslúcido, pero nada. Saludos. En estos casos ya tú misma tienes como que la respuesta es preferible no aplicar ningún tipo de base de maquillaje sino que más bien apliques base en las áreas donde sean necesarias y debajo de los ojos para que no se te forme ningún tipo de grasita. Lo único que puedes hacer es aplicar un poquito de polvo traslúcido y listo. Si no es necesario aplicar base de maquillaje ni corrector no lo hagas entonces. Otra de las cosas que puedes hacer si no te gustaría no aplicar base es que en la parte inferior te delinees con un poquito de sombra para ocultar esas líneas y así que tu rostro se vea parejo y como muñeca de porcelana. Fabiana Sorian González dice quisiera saber algún truco para no mancharse los dientes. A mí siempre me pasa y no sé por qué razón espero la respuesta por favor. Hay un truquito que funciona muy muy bien si tienes alguna toallita desmaquillante o alguna servilleta o algún pañito esto también te va a funcionar y es que metas tu dedo y aquí en el dedito te va a quedar todo el exceso de producto para que cuando hables eso no se te pegue a tus dientes. ¿Hiciste algún curso de maquillaje y cuántos? En realidad no. Todo lo que aprendí lo aprendí tanto con YouTube investigando viendo en Instagram viendo en Facebook y sobre todo practicando muchísimo. Me desmaquillé mil quinientas ochocientos y cinco mil veces para que el maquillaje quedara así de fabuloso así que yo les puedo decir de corazón que todo lo hace la práctica. Hace alrededor de un mes hice un pequeño curso pero solo de tres días y lo que hice fue más que todo aprender uno que otro truquito como el video de viernes de Roxy Bella para verte bella donde las pestañas me las coloco al revés. Si no sabes de qué te estoy hablando es porque no has visto ese video de todos modos aquí en la cajita de información te voy a dejar ese videíto. A ver mi hermosa Silicar dice ¿Qué es lo peor de ser YouTuber? Mira para serte sincera cuando tú haces en realidad lo que te gusta no hay nada peor o nada grave en tu trabajo de verdad que soy muy muy afortunada por hacer lo que me gusta que es enseñarles que es motivarlas sobre todo estar detrás de una cámara y expresar lo que siento expresar mi arte que es maquillar así que vamos a decirlo como que lo más fuerte de ser YouTuber en cuanto a este trabajo es que quizás lo sepan pero en YouTube se trabaja de lunes a lunes y ahorita que lo pienso no recuerdo cuando fue algún día que no he dejado de trabajar porque siempre estoy creando contenido buscando información yo aquí trato de traerles es el mejor contenido los mejores consejos y tratar de explicar todo el paso a paso yo soy una persona que hasta que no está satisfecha con su trabajo no lo voy a montar por montar en YouTube yo he grabado videos hasta cuatro veces simple y sencillamente porque no me gusta siento que cuando lo veo digo pero no estoy explicando o no dije no lo dije bien o quizás me salte cosas que quería mencionarles no estoy llegando al punto así que eso es como que vamos a volverlo a grabar con todo el ánimo del mundo pero lo más difícil creo que de ser youtuber es editar los videos es donde uno se toma muchísimo tiempo alrededor de cuatro a ocho horas en editar un solo video y ahorita en mi caso como pueden escuchar de fondo tengo a mi hija así que para poder editar tiene que ser muy muy temprana en la mañana cuando ella no está despierta o muy 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 noche para que los ruidos no interfieran en el video y no se me desvíen del tema pero bueno mis bellas hasta aquí el video de hoy espero que hayan respondido varias de sus preguntas sin embargo recuerden que hay muchísimas preguntas que se repitieron como el de maquillar párpados caídos párpados encapotados cómo hacer para que la base no se cuartee cuál es la base correcta de maquillaje que debo de elegir así que pienso que estos serían videos excelentes que les puedo traer al canal donde les hable específicamente así como lo hablo en cada uno de mis videos el paso a paso de qué es lo que debes hacer para que esto no suceda o cómo elegir tu tono correcto así que esperen esos videitos en el canal recuerden que estoy dando regalitos a mis chicas más activas y si no me crees puedes ir a mi instagram y facebook donde ahí estoy montando los regalitos que les van llegando a mis chicas del team roxy bella así que te envío un besote enorme y nos vemos en el próximo video chao 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 chao